Buenas familia, hoy te voy a enseñar cómo hacer unas costillas de cerdo al horno en salsa barbacoa caserita que la vamos a preparar nosotros con cuatro ingredientes y mira cómo están, si es que es una auténtica maravilla, se despega la carne sola del hueso y está deliciosa, así que no te cuento más, tienes que hacerla así o sí vamos al lío con la receta que empezamos lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 200 grados con calor arriba y abajo y ahora vamos a preparar nuestra salsa barbacoa vamos a poner en una cazuelita o en un cazo lo que tengáis, 200 gramos de ketchup vamos a hacer una salsa muy facilita y va a quedar muy muy rica mira, tengo por aquí una cucharada, cucharada sopera de azúcar integral de caña o conocido como panela, para adentro también otra cucharada de miel ahí también, todo para adentro vamos a colocar ahora media cucharadita así un poquito colmada de pimentón de la vera podéis utilizar dulce o darle un toquecito picante poniéndoselo picante, lo que queráis un poquito de pimienta que va a ser al gusto así como un cuarto de cucharadita más o menos como os guste y le voy a colocar también una cucharadita de mostaza la que utilicéis en casa habitualmente si utilizáis de esta, de esta, de la antigua bueno, así más o menos una cucharadita vamos también a ponerle una cucharadita de esta conocida salsa Perrins tiene otro nombre bastante raro que no lo sé pronunciar así que mejor la llamamos salsa Perrins que es este de aquí y le agregamos también como un cuarto de taza o de vaso de agua son aproximadamente unos 60 mililitros de agua y por último una cucharada de whisky o de ron vamos a llevarlo todo al fuego y en el fuego con la ayuda de unas varillas a mí me gusta más con unas varillas si no lo hacéis con la espátula vamos a ponerlo al fuego sin parar de mover una vez que han pasado dos o tres minutos apagamos ya el fuego sin parar de mover como veis para que no se nos pegue apagamos el fuego y la retiramos y ahora ya fuera del fuego lo que hago es agregarle otra cucharadita de salsa Perrins así muevo muy bien y ya dejo que enfríe tengo por aquí ya mis dos tiras de costilla de cerdo si vosotros sois menos hacéis menos cantidad porque va a ser exactamente igual de acuerdo a estas dos tiras son un kilo 900 gramos aproximadamente como os digo si sois menos en casa pues hacéis una en lugar de dos bueno lo que estoy haciendo ahora es retirarle la telilla para que no se resbale papel de cocina agarráis así bien y tiramos así de esta manera a esta ya se la he retirado anteriormente y esto simplemente pues para que lo veáis salpimentamos muy bien las costillas por ambos lados y ahora un chorrito de aceite de oliva no mucha cantidad así con un chorrito es suficiente masajeamos así un poquito y ya está con las manos muy limpitas o bien con una brocha de cocina pero con las manos muy limpias hace muy bien ahora lo que hacemos es colocar otro papel de aluminio encima y vamos a sellar muy bien los bordes con dos vueltecitas y apretando muy bien para que no se escape el vapor que va a generar la costilla en el horno esto es muy importante y una vez que ya lo tenemos todo bien sellado por todas partes vamos a llevarlo al horno recordad que lo habíamos precalentado 200 grados con calor arriba y abajo lo vamos a bajar un poquito cuando las introduzcamos a 180 grados y las vamos a tener dentro durante una hora en una altura media yo tengo cuatro alturas la coloco en la segunda comenzando por abajo cerramos y dejamos ahí una hora ya lo he sacado he desenvuelto por aquí con mucho cuidado un poquito mirad el vapor que sale entonces ahora por un lateral con mucho cuidado que quema toda esta burbuja que veis es el vapor que se ha ido acumulando de la cocción veis así con cuidado vamos abriendo dejamos que salga un poquito para no quemarnos un poco quemado ya lo abrimos y ahora lo vamos a embadornar muy bien con nuestra salsa barbacoa dejamos caer tres, cuatro cucharadas sin miedo que va a quedar muy, muy sabroso ya veréis así y ahora nos ayudamos de una brocha de cocina para extenderlo muy bien por todas partes mirad ya como el hueso va asomando de la carne encogido eso es que se está quedando muy, muy tierna así nos ayudamos con unas pinzas para darle la vuelta sin romper el papel de aluminio hay mucho cuidado en no romper el papel ahí está colocamos por este lado también bien de salsa y pincelamos y pincelamos toda la carne ahí está bueno pues ahora ya tapamos de nuevo vamos a volver a cerrar por el mismo pliegue que habíamos hecho anteriormente uno y dos para que no se nos escape y por las puntitas exactamente igual y ahora lo vamos a llevar al horno con calor arriba y abajo a 180 grados tal y como estaba durante media hora más ya ha pasado esa otra media hora así que con mucho cuidado recordad que tiene mucho vapor y quema muchísimo vamos a abrir un poquito por un lateral y a esperar a que salga un poquito y el vapor y ahora este papel que estaba cubriendo las costillas lo que vamos a hacer es arreglar lo dejamos ahí a un lado porque ya no las vamos a tapar más les colocamos un poquito más de salsa barbacoa repartimos muy bien con nuestro pincel de cocina nuestro broche de cocina bien untaditas y ahora ya destapadas las dejamos otra vez en el horno a 180 grados con calor arriba y abajo 15 minutitos más 10-15 minutos las vamos vigilando finalmente los he tenido 20 minutos en total estuvieron una hora luego otra media hora y después 20 minutos una hora 50 minutos mirad que pintaza bueno pues yo las he sacado de la bandeja las podéis dejar si queréis las he puesto sobre una madera siempre con la ayuda de dos espátulas porque mirad lo que pasa es que esto está que se deshace se salen los huesos enteritos mirad es una auténtica delicia tengo por aquí mira con qué voy a partir la carne simplemente con una cuchara porque mira que delicia es que se deshace como puedes ver es una auténtica maravilla mira con tan solo una cuchara huele de maravilla pero es que sabe todavía muchísimo mejor simplemente espero que hagas la receta que la disfrutes porque es una maravilla y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta mira que auténtica maravilla